dicen los astrónomos que somos luz que ve y las cámaras fotográficas capturan lo que vemos sin importar lo sofisticadas que puedan ser todas guardan el mismo principio un dispositivo con un orificio en un extremo y una superficie plana con un material fotosensible en el otro a este proceso en su técnica más rudimentaria se le llama fotografía estenopeica y veremos paso a paso cómo se hace para tomar fotografías estenopeicas se requiere de una cámara y para hacer esta cámara necesitamos un recipiente cerrado bien sea una caja bien sea un tarro del tamaño o material que queramos pintura negra papel fotosensible escuadra bisturí y tijeras una lata de aluminio cinta aislante y un chinche o alfiler primero pinta de negro el interior de la caja mientras se seca corta con el bisturí un pequeño rectángulo de aluminio luego recorta un orificio en la caja de las mismas dimensiones de este rectángulo pégalo y también píntalo de negro para evitar reflejos al interior de la caja con un chinche o alfiler hazle un pequeño orificio al rectángulo de aluminio este será nuestro estenope o sea por donde entrará la luz con la que tomaremos la fotografía asegura con cinta aislante los bordes de la cámara antes de tomar la foto corta el papel fotosensible a la medida de la cámara y ubícalo en el extremo opuesto del estenope advertencia recuerda que para poder manipular el papel fotosensible debes hacerlo en un cuarto completamente oscuro y ahora sí a tomar la foto elige el lugar que quieres fotografiar calcula la distancia y ubica la cámara luego abre el estenope ahora a revelar para eso necesitas un laboratorio fotográfico o algo parecido que consta de una luz de apoyo a menos de un metro de altura y de color rojo para que no vele el papel los químicos fotográficos en el siguiente orden revelador paro fijador cada uno en recipientes separados y con sus respectivas pinzas y por último sella todas las entradas de luz de la habitación hasta quedar completamente oscura prende la luz de seguridad para sacar el papel fotosensible de la cámara luego sumerge el un minuto en el revelador 30 segundos en paro y de 2 a 3 minutos en fijador por último déjala secar y repite este proceso con cada una de las fotografías los días que quieras tomar